Que levante la mano a la rodita de la muchacha Que levante la mano a la que le guste la pachaca Que levante la mano a la rodita de los muchachos Porque la banda y el delenque están sobrados ¿Por qué no sabe que le guste la pachaca ¿Por qué no sabe que le guste la pachaca Que le guste la pachaca ¿Por qué no sabe que le guste la pachaca Que le guste la pachaca Y la pachaca de la gente, como hay cosas, jugando niños por un jodido me negaron un favor, ahora me solicitan como invitado de honor, y las veces se van a hacer un pendejo, por eso es cortar la lista, de las falsas amizades como radio yo me alejo, no me gustan falsedades, yo me miro en lo parejo, yo siempre los conservo, son los reales del consejo, déjales congelo, cuando no me atrapa mucho, fueron pocos los gordos, todos los que siempre me apoyaron, y me sacaron de apuro. Ritmo 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 Tengo la exigencia, Juan, que se va seguro, y siempre va a ser uno, me entro pa' pelar, tengo buenos rasgos y pa' frente va, si yo me he pedido, trago solo una flebita, en la compañal, traigo, espera a ti, te lo sé, pa' ver, empieza la derecha, la señora no respeta, yo te voy a respetar. Con un chinelo yo quiero bailar, con un chinelo yo quiero gozar. Con un chinelo yo quiero bailar, con un chinelo yo quiero gozar. Como un chileno yo me quiero bailar, como un chileno yo quiero gozar, como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero gozar. Como un chileno yo quiero bailar. Como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar. Como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar. Como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar. Como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar. Como un chileno yo quiero bailar, como un chileno yo quiero bailar. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Qué bonito para la gente que sigue bailando con nosotros! ¡A la gente que anda en Sallestacito! ¡Con mucho gusto, saludos! ¡Vamos a pasarla bonito en esta noche! ¡Seguimos bailando! ¡A que venga bonito! ¡Sona!